La sede productiva principal del grupo Zenit se encuentra en Italia. Representa asimismo el principal centro propulsor del grupo por lo que se refiere a investigación e innovación. El establecimiento se halla en San Cesario, en la provincia de Módena. Se trata de un área históricamente animada por la pasión por la mecánica, en la que se ha ido formando un dinámico tejido de pequeñas y medianas empresas de muy elevado nivel tecnológico. Zenit, fundada a finales de los años 50, desde 1985 ha ido llevando una trayectoria de focalización de la producción y de obtención de certificaciones de calidad que le han permitido conquistar el liderazgo en el mercado. Eficiencia, dinamismo y versatilidad. Estas son las características de la Unidad Comercial de Italia que dedica sus energías a la gestión de todo el mercado nacional, realizando el seguimiento de todas las fases del proceso, desde el proyecto hasta la organización de los transportes y la asistencia post-venta. La asistencia técnica está constantemente al servicio de la clientela, desde la elección del producto hasta la búsqueda de las soluciones más adecuadas para satisfacer cualquier exigencia específica. Hoy, la Unidad Comercial de Italia cuenta con una estructura moderna y flexible, en sintonía con los tiempos actuales y preparada para captar y afrontar cualquier cambio estratégico que imponga el mercado. Desde 2008, la Unidad Comercial de Italia funciona de manera completamente independiente, incluso en lo que concierne al almacén, con respecto a la gestión comercial de las demás áreas del mundo. Este importante cambio ha permitido mejorar sensiblemente el servicio ofrecido a los clientes del área. El éxito de la empresa se debe asimismo a un contexto productivo de moderna concepción, basado en planes de trabajo de alto contenido tecnológico. Como los engranajes bien engrasados de una máquina en perfecto estado, la Unidad de Producción de Italia está constituida por varios departamentos que colaboran continuamente unos con otros para garantizar el eficaz desempeño de las actividades internas desde la selección del proveedor hasta la programación de las elaboraciones mecánicas. Los conocimientos productivos de este establecimiento están bien radicados en la historia de Zenit. El Departamento de I+.D. de Italia se ocupa de las actividades de investigación y desarrollo sirviéndose de sistemas informáticos de proyección por elementos acabados de última generación. Estos sistemas permiten elaborar simulaciones fluidodinámicas, electromagnéticas y cálculos estructurales. Con experiencia y profesionalidad, la Oficina de I+.D. de Italia garantiza un pleno apoyo a los establecimientos productivos y comerciales para satisfacer toda demanda de personalización del producto o de adecuación a las normas. Especialmente significativa resulta la relación de colaboración con algunas de las más prestigiosas universidades italianas. El continuo intercambio de ideas y la sinergia ganadora que se ha ido creando con los diversos equipos universitarios han hecho posible la realización de importantes proyectos de investigación. Ya durante la fase de proyecto se efectúan rigurosos testes de los productos en un nuevo y moderno laboratorio que permite llevar a cabo pruebas hidráulicas de los prototipos y los productos de fabricación en serie determinando las curvas y características de cada electrobomba. Esta instalación permite realizar análisis eléctricos y mecánicos de los motores y definir absorciones, prestaciones y temperaturas de ejercicio. Dicha instalación incluye un sistema computerizado para la toma y el procesamiento de los principales parámetros de funcionamiento y un tanque de 150.000 litros donde se pueden efectuar ensayos de todo tipo. En los servidores del centro de procesamiento de datos se guardan copias en soporte electrónico de los resultados de los ensayos de cada uno de los productos. Para seguir estando a la altura, poder afrontar cualquier situación y satisfacer toda demanda, Zenit está ultimando la fabricación de un nuevo tanque de pruebas, uno de los más importantes de Europa, que permitirá realizar testes más detallados tanto de electrobombas como de productos específicos del sector de ventilación y mezcla. Las elaboraciones mecánicas son efectuadas por modernas máquinas de control numérico de alta precisión que, manejadas por personal especializado y continuamente puesto al día, garantizan elevados niveles cualitativos y productivos. Entre estas máquinas figura el centro de trabajo MASAC, una instalación de nueva concepción capaz de realizar múltiples operaciones de manera totalmente automática. La experiencia acumulada a lo largo de los años y la aplicación de la más avanzada tecnología dan lugar a una producción caracterizada por volúmenes significativos y una calidad que se mantiene constante en el tiempo. La oficina de calidad se esfuerza constantemente en mejorar los procesos de fabricación y se dedica al control continuo de la calidad de los productos. Todos los controles a que es sometido el producto se llevan a cabo con un sofisticado instrumental que permite realizar el seguimiento eficaz de los parámetros de elaboración en todas las fases del proceso productivo. A lo largo de los años, la empresa ha ido obteniendo las certificaciones de calidad ISO 9001-2000 y de producto ATEX, relativa a productos aptos para el funcionamiento en ambientes potencialmente explosivos. En la actualidad, se está preparando para conseguir la certificación ISO 14000 de sistemas de gestión medioambiental e inherentes a la salud y la seguridad en los lugares de trabajo. El proceso de pintado se lleva a término en dos instalaciones de pinturas separadas, una para productos domésticos y otra, de reciente construcción, para productos profesionales. Las nuevas tecnologías industriales de esta última instalación y la experiencia de los operadores que trabajan en la misma se alían para dar lugar a un producto de calidad excelente. Antes de recibir la pintura, cada producto es sometido a un tratamiento de microganallado que convierte su superficie en áspera, limpia y muy receptiva a la pintura de dos componentes, a base de agua, que siempre se aplica con un elevado espesor. A continuación, el paso por el horno a altas temperaturas permite fijar la pintura al cuerpo metálico de manera perfecta, asegurando una adecuada protección a lo largo del tiempo. Para optimizar el flujo de trabajo y los recursos de la empresa, Zenit Italia ha subdividido el montaje de los productos en dos líneas diferentes. Los productos de pequeño tamaño siguen un recorrido semi-automatizado, mientras que los productos industriales son ensamblados en puestos fijos por personal especializado. Ambas líneas de montaje están dotadas de aparatos para efectuar los controles que garantizan la calidad del producto, la prueba de presión que permite prevenir posibles pérdidas de las guarniciones y los encierres mecánicos, y los testes eléctricos que aseguran la calidad de las conexiones y del bobinado. Para afrontar la creciente demanda y garantizar una constante reducción de los tiempos de espera, Zenit Italia ha invertido importantes recursos en la construcción de un nuevo polo logístico, destinado únicamente al mercado nacional. El nuevo almacén SITO en San Cesario, Módena, ocupa una superficie cubierta de más de 3.000 metros cuadrados y ha sido provisto de los más modernos equipos de almacenaje y traslado de los productos acabados.